A veces, para ver lo imposible, solo tienes que dar un salto. ¡Sí voy! ¡Haz que pase! ¡Vamos! ¡Juntas vamos a disfrutar! ¡Haz que pase! ¡Vamos! ¡Haz que pase y a gozar! Tengo mi vida con felicidad, ya nada me va a desanimar, y lo negativo se va, ven conmigo, voy a festejar. Vamos a pasar la piel, de esto nunca me cansaré, porque siempre me sentí genial, soy lo mejor, soy sensacional. Olvida los problemas, mira por qué alrededor, los buenos sentimientos no acabarán, ¡haz que pase! ¡Vamos! ¡Juntas vamos a disfrutar! ¡Haz que pase! ¡Vamos! ¡Haz que pase y a gozar! ¡Juntas vamos a disfrutar! ¡Haz que pase! ¡Vamos! ¡Haz que pase y a gozar! ¡Haz que pase! 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 ¡Haz que pase